¿Qué es lo que se ha realizado en la Bolsa de Cereales? Bueno, licenciado Ramiro Farías, han realizado en la Bolsa de Cereales un estudio muy especial vinculado al manejo que se ha realizado en los últimos meses respecto a distintos tipos de carnes, carne porcina y carne avícola. ¿Qué vaivenes han tenido en los últimos tiempos? Bueno, en los últimos meses los productores porcinos han estado movilizándose porque han tenido dificultades crecientes en distintos aspectos. Por un lado, se han incrementado en gran medida las importaciones de productos porcinos, de carne porcina en los primeros meses de este año, alrededor de un 50%, si bien veníamos de un nivel que no era muy elevado de la importación de carne, pero mostró un gran dinamismo, o sea, se empezó a importar en gran medida. Entonces esto puso en alerta a los productores porque empezó a generar algunos conflictos en la comercialización, algunas dificultades en la colocación de productos, porque muchos importadores estoqueaban, o sea, los que industrializan, estoqueaban parte de esas importaciones, entonces como que no tenían tanta necesidad a la hora de adquirir el producto, que esto a la vez se conjugó con un aumento de costos que han tenido los productores, por un lado por el maíz, porque los fenómenos climáticos que ha habido, que generan una restricción de oferta, que se elevó los precios, y por otro lado también por una cuestión de lo que ha sido el aumento de costos de la economía, o sea, con el ajuste de tarifas y la inercia que traían los precios de la economía, le han ido aumentando los costos, entonces ha ido mermando la rentabilidad que tienen los productores porcinos. La rentabilidad que hace un tiempo era importante. Y no sabría decirle, eso depende más de la escala y de la forma de producción de cada productor, o sea, si hablamos de una empresa que tiene criadero, o sea, que se hace una producción intensiva, altamente tecnificada, de mil madres o más, contra un productor de 100 madres, 150 madres, que es un sistema semi-confinado, estamos hablando de dos segmentos distintos, por ahí uno sí tenía buena rentabilidad y por ahí otro no tenía la espalda como para aguantar estas nuevas condiciones. ¿Con qué objeto el país empezó a importar carne de cerdo? ¿Tenía algo que ver con el precio del corte aquí a nivel local? Y por ahí tenemos el país vecino, Brasil, es uno de los principales productores mundiales de cerdo y la escala que tiene de producción es muy significativa. Y cuando ellos tienen dificultad para colocar estos productos en otros países, como puede ser el caso de Rusia o, bueno, otros países a nivel mundial, colocan el excedente aquí en Argentina a precios mucho más bajos. Entonces, cuando ellos tienen este problema de colocación, nos genera inmediatamente un problema de una producción que tarda años en hacerse sólida y competitiva. Entonces, de repente, por un shock de oferta de Brasil, nosotros nos complicamos y puede romper un eslabón productivo que después va a tardar nuevamente años en poder recuperarse. Entonces, por eso es que también el Ministro de Agroindustria ha tomado cartas en el asunto para empezar a ver cómo solucionar estos problemas. Mientras tanto, el productor local, ¿qué hace con los porcinos? Y esto es lo que decías vos, los había puesto prácticamente en estado de alerta. Y sí, o sea, tenemos que el precio del capón no ha aumentado lo suficiente como para compensar esta alza de costos que ha tenido. Por otro lado, está teniendo dificultades en la comercialización y por eso vemos que ha habido movilizaciones de productores pidiendo a las autoridades que traten de generar un marco para promover el consumo de carne porcina, para sentar a los importadores y a la cadena para llegar a algún acuerdo, para que sea algo más previsible, si bien no por ahí detener las importaciones, sino hacerlo mediante cupos o alguna participación de importado y de producción nacional que le dé previsibilidad a la industria. En este caso, el anuncio del Ministro ha traído un poco más de tranquilidad. Ha traído más tranquilidad, pero bueno, hay que ver qué sucede en los meses subsiguientes. O sea, si bien, como te decía al principio, ha aumentado porcentualmente en gran medida la importación, pero contra años anteriores no es tan significativo, si eso se mantuviera en el tiempo puede generar grandes problemas.